De cara al Clásico Mundial de Béisbol 2017, cuya primera fase se llevará a cabo del 9 al 12 de marzo en Guadalajara, Jalisco, Edgar González, manager del cuadro mexicano, aseguró que jugar en México es una motivación por el respaldo de la afición nacional, aunque a la vez representa un gran compromiso. Es una motivación tener a la gente atrás de nosotros, obviamente es un compromiso de tener que hacer el mejor trabajo, pero en el béisbol muchas cosas se pueden dar, a veces ganamos, a veces no ganamos, pero vamos a prepararnos muy bien para hacer el mejor trabajo que podamos hacer como selección de México. El juego de apertura lo enfrentarán México e Italia y sobre este encuentro el manager mexicano explicó. El hecho de que vamos a abrir jueves, eso me hace que sí conviene, porque el día libre, en medio, el viernes, nos ayuda a los pitchers a que descansen otro día y podremos tener los pitchers en ese momento otra vez, todos, porque muchos de los pitchers tienen restricciones en que no van a poder pichar todos los días y esas son las cosas que sí nos van a ayudar, pero el de estar contra Italia no, porque también pienso que son rivales difíciles, nos han ganado en el pasado como lo hemos visto y tenemos que estar bien preparados contra ellos también. Al referirse a los jugadores que tuvieron que quedar fuera, añadió que las decisiones debieron tomarse con frialdad y siempre pensando en las necesidades del equipo. Muchas veces no agarras a jugadores que piensa la gente que debes de agarrar, pero ¿por qué? Porque no quedan en lo que necesitamos en ese momento. Este año yo pienso que es el año que más estrellas hay en todos los equipos. Están los equipos formados con talento, pero por todos lados. O sea que sí siento que va a ser un muy buen producto del talento y siento que es el momento ideal para hacerlo. No puede haber otro tiempo, otra fecha. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Oscar Valencia. Notimex. 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 No. cosas. Gracias.